Hola amigos, mi canción favorita versión rap Hace millones de años Dinaban la tierra los dinosaurios Criaturas diversas, especies, los dinosaurios Algunos con golazos pero que comían plantas Y otros vivían de carne Algunos muy pequeños y otros que volaban alto Muchos pesados y grandes Hace millones de años todos tenían al dinosaurio Pero había un dinosaurio que no enfrentaba el tercero top Algunos con golazos pero que comían plantas Y otros vivían de carne Algunos muy pequeños y otros que volaban alto Muchos pesados y grandes Todos dinosaurios se extinguieron Fue un cometa el que mató la tierra El espinosaurio muy feroz Un feroz dinosaurio a favor El espinosaurio que terror Un feroz dinosaurio corran por favor Todos quieren ser el más feroz Pero solo uno puede ser el mejor Todos quieren ser el más feroz Pero solo uno puede ser el mejor ¡Gracias! 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 Gracias.